Nuevamente, en Misión Posible, el ciclo de la Fundación Educación y Trabajo, estamos junto a ustedes para analizar otro artículo de Harvard Business Review. Este artículo, que es de Andrew McAfee, lo que dice es dominar los tres mundos de las tecnologías informáticas. ¿Qué es lo que plantea Andrew McAfee? Lo que dice es que a partir de la información y del manejo, del gerenciamiento de la información, lo que ha sucedido de las tecnologías de la información, lo que ha sucedido es que ha habido grandes expectativas y también grandes frustraciones. ¿Por qué? Porque los especialistas, los técnicos, se encuentran con distinta variedad de tecnología que no necesariamente tienen el tiempo para comprenderla en profundidad, y decimos el tiempo por solo señalar una de las variables, y eso les impide, entonces, poder hacer el uso correcto de estas tecnologías. Y algunas de ellas, dice, no solo no son conocidas en profundidad, sino que no dan los resultados que se habían prometido o no cubren, como decíamos anteriormente, las expectativas. ¿Qué es lo que él dice? Bueno, que las tecnologías las podemos clasificar básicamente en tres. La tecnología que es funcional, que tiene que ver con, por ejemplo, los procesadores de textos o con los aplicativos, para decirlo de alguna forma, como puede ser un Word, un Excel o todos los aplicativos nuevos. Por otro lado, lo que dice es la Information Technology, o la tecnología de la información desde las redes, que lo que hace es facilitar la intercomunicación entre las personas, y ahí tenemos entonces lo que fue el correo electrónico en su momento, y sigue siendo lo que es los mensajes instantáneos, todo tipo de formas de facilitar la comunicación interpersonal. Y, por último, lo que es la tecnología de la información de las empresas. Estas que tienen que ver con la posibilidad de gerenciar, por ejemplo, gasoductos, o gerenciar las cadenas de suministros, o distintos tipos de CRM o de programas que hacen al marketing o que hacen a la relación con los clientes, más que al marketing. ¿Qué es lo que dice entonces? ¿Cuál es su postulación? Bueno, estos tres tipos de tecnologías existen dentro de una de las clasificaciones, pero lo que está fallando son los roles del técnico, del experto en las tecnologías informáticas. ¿Y cuáles dice que son los roles? Tres, desde su punto de vista, uno es la selección, el otro es la apropiación de esta tecnología, y por último es la explotación de la tecnología. Lo que dice es, la insatisfacción es tan grande y las expectativas no se cubren, que hay que repensar esos roles. Para hablar de estos temas es que hemos invitado al ingeniero Marcelo Staino, que es el director general de la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad KS, que además es ingeniero en informática, y bueno, es profesor de distintas universidades, entre ellos la General San Martín, Lomas de Zamora, la UTN, es además vedor en los programas Fontar, evaluador de proyectos de los programas Fontar, Fontsoft, ha participado en distintos premios como jurado, y lo importante es, ¿cuáles son los roles que tiene hoy el técnico, el ingeniero en informática, o el técnico en las tecnologías informáticas? Bien. O de la información, mejor dicho. Hoy en día, el rol más fundamental que tiene el técnico es la gestión de la tecnología. Hoy en día, digamos, todo esto que vos comentabas tan claramente, está visto desde la gestión de la tecnología. Pero un poco desmenuzando esto que estabas comentando en el artículo, tenemos tres aspectos. El primer aspecto es el aspecto en el cual es un aspecto de alfabetización. Hoy en día, quien no maneja Word, Excel, Access, PowerPoint, Windows, etc., 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 es un analfabeto. No existe. Exactamente. Un analfabeto tecnológico. Hoy en día, eso debe ser requerido, como se requiere que maneje una lengua extranjera, o como se requiere que maneje bien la comunicación, la ortografía, la redacción, digamos, son competencias que se les pide hoy a cualquier trabajador. El segundo tema es el tema de las redes que dijiste. Exacto. Estas redes se han convertido hoy en redes sociales, donde la comunicación se da por otros medios. Yo, a mis docentes en la facultad, mis docentes dicen, ah, pero hoy los chicos no hacen lo que hacían antes, porque antes uno trabajaba con cálculos complejos. Y le digo, mirá, estos estudiantes hoy en día pueden estar chateando con 15 personas a la vez. Es casi como jugar una simultánea de ajedrez con 15 personas a la vez. Tienen otras competencias, otra forma de leer, otra forma de interpretar, otra forma de manejarse. Y ese lenguaje de comunicación nuevo que manejan los chicos, esa algoritmia nueva, cuando decís, sos una capa y te lo ponen con K, ¿no es cierto? Sí. O, te cueme, te quiero mucho. O sea, esa nueva algoritmia con la que se manejan, sumamente tribal, compleja, costumbrista, es una forma de diálogo distinto y esto es gracias a las redes sociales. Hoy vos pones un blog y en el blog la gente postea, o sea, cuelga cosas, opina, habla, dialoga, son medios de información. Democratización, digamos, es lo que se llama democratización de la información. Y pensá en esto de la búsqueda. O sea, vos hoy googleás, como es el término que se ha hecho nuevamente, y antes vos tenías un abogado que si tenía muchas posibilidades económicas, tenía una gran biblioteca atrás, toda negra grandota, con la cual él tenía mucha jurisprudencia. Hoy cualquier persona pone en Google un término y lo puede encontrar. Esto de la socialización, de la red social, de la búsqueda social, del conocimiento, de esta difusión, es maravilloso. De todas formas, para mí, y debo decirte que estoy muy de acuerdo, pero es unir los algoritmos, también los pueden hacer. Por supuesto. Pero te dejo que vayas al tercero, que supongo que ahí está... Por supuesto. Bien. El tercero es el tema, digamos, de la gestión de la tecnología. Es como el tema más complicado. A ver, vamos a especificar la industria del software. Estamos hablando de tecnología, y podemos hablar claramente de la industria del software. La industria del software es una industria inmadura. Vos, cuando te parás frente al puente de Brooklyn, vas a ver un puente que tiene más de 100 años, que casi en esa época no existían automóviles, y hoy pasan muchos coches por arriba. Digamos que la tecnología de construcción de puentes fue tan madura que resistió el momento y el futuro. Eso está clarísimo. La industria del software todavía no empezó. Y esto es lo que más sorprende. Es una industria que no ha comenzado. Estamos en los albores. Todavía falta... Sí, pero bueno, pero el cajero... Trabajo con el cajero, es una computadora. En mi casa trabajo con la computadora. Subo al colectivo y pongo la moneta en una computadora. Todo es casi una computadora. El lavarropo es una computadora. La ladera es una computadora. El televisión es una computadora. El teléfono es una computadora. Sí, pero a pesar de eso, de que la tecnología es ubicua, o sea, donde está, está, y donde no está se pone, es decir, a pesar de eso todavía no hemos comenzado. Es incipiente su desarrollo. No hemos dado el paso. Entonces, según McAfee, lo que dice es hubo sobrepromesas y hay frustraciones, digamos, pero estamos. Ahora, una vez ubicados en este tipo de industria, en este tipo de industria inmadura, incipiente, naciente, tenemos que ver claramente cómo son los actores dentro de esto. ¿Y cómo son? Ahí McAfee muchas veces habla y no ubica bien claramente entre el usuario y el técnico. Hay una palabrita que se llama stakeholders, que son todos los que están involucrados o comprometidos o hay interés frente a esto. Y frente a esto lo que está realmente muy claro es que el usuario es el ejecutivo, el chief executive officer, el señor, el viejo gerente general, que tiene que decir, esta es mi necesidad, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo, y tiene que decir, poner en manos del médico, cómo está ese tema. Fíjate vos, en estos casos, cuando vos vas al médico, es decir, el médico no te deja decir cómo va a abordar a la operación. En cambio, frecuentemente el usuario... Cuando yo voy al médico, el médico me explica todo, te aseguro. Perfecto, pero vos no decís cómo tiene que ser. Muchas veces cuando el usuario te llama al informático y me llama a mí, me dice, yo quiero que venga y le ponga una base de datos. No, 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 usted dígame su problema, usted dígame qué le pasa, usted dígame qué necesita, y déjeme a mí opinar. Y segundo, no haga competir mi opinión contra el vecinito de mi casa que está estudiando de programador o el técnico así, porque eso es lo que frecuentemente nos suele pasar. Digamos, este conjunto de opiniones diversas y esta Biblia junto al calefón. Esto que vos tenés muy claro, quién es el médico, el anestesista, el enfermero, el caminero... Los roles que están... Los roles. Acá todavía no tenemos muy claro y no sabemos bien cómo es el tema. También es cierto, y nos tenemos que ir a más misión posible, pero en el bloque que viene, lo dejo planteado, también es cierto que no todos los que dicen saber realmente saben. Nos vamos a más misión posible, pero en el bloque que viene.